y con los fuegos artificiales comenzamos en pirovano canta 2013 los fuegos que caracteriza cada vez que se organiza este tipo de eventos que la gente le gusta el fuerte a mí me gusta mucho y no soy chino bueno los muchachos y le dieron batalla estábamos al lado de los bomberos voluntarios y nos trasladamos para el lugar donde está trabajando la gente que tenía cargo de la carne y los chorizos muy buena carne muy buenos los chorizos nosotros tocó una parte muy buena y también la participación de esta señora del escenario esta señora del folklore como es yamila cafrunes y a continuación de yamila la presentación del doctor nicola como le dicen algunos el doctor amor mientras cantaba a los dos las ambas que me enseñaban mientras cantaba a los dos las ambas que me enseñaban rancho quemado por el sol quinchue, paja, piedra y barro donde un cantare me aculó hecho de anoja y lapacho yo también me hice cantor pastillas del mismo pano vamos que le dejamos un lugar calentito en los orzales después vamos que le dejamos un lugar calentito en los orzales después vamos que le dejamos un lugar calentito en los orzales después por trasnochar me tan coquear desde las pacharpallas la sangre del carnaval se me ganó dentro del alma la sangre del carnaval se me ganó dentro del alma no olvidaré cuando se fue capturando la tarde y en el último atardecer del pajarito del arde y en el último atardecer del pajarito del arde el rancho quemado por el sol quinchue, paja, piedra y barro donde un cantare me aculó hecho de anoja y lapacho yo también me hice cantor pastillas del mismo pano sí, señor, la barrita de acá, ¿eh? hay momentos que son para siempre que nunca se olvidan hay recuerdos que guían tus pasos por toda la vida ese tiempo en que era posible alcanzar una estrella y decir con muy pocas palabras las cosas más bellas y jugando a vivir uno aprende a tener un amigo a confiarle ilusiones secretos o sueños queridos ese beso que nunca llegó y la magia de hacer el amor cuando se ama cuando llega el amor se te llena de sol el alma con una luz profunda y clara cuando llega el amor no entiende que lo vivido tiene valor, tiene sentido no entiende la vida, me diga que pasa la vida la pasión que sentían los otros y no comprendía no entiende la vida, me diga que pasa la vida la ternura que día tras día llenaba mi casa donde fuimos felices porque otros se amaban hay palabras que son para siempre que quedan grabadas emociones, caricias, miradas que quedan grabadas y se pueden volver a sentir porque todo puede revivir cuando se haga cuando llega el amor se te llena de sol el alma con una luz profunda y clara cuando llega el amor cuando llega el amor uno entiende que lo vivido tiene valor, tiene sentido cuando llega el amor cuando llega el amor uno entiende que lo vivido tiene la luz cuando llega el amor uno entiende que lo vivido tiene la luz hola buenas noches hola buenas noches hola buenas noches